...suficientemente discutida esta reserva. Diputado Corral. Sí, es correcto. Ya ha habido tolerancia. El reglamento establece seis y hemos permitido la intervención de siete oradores a favor y siete en contra. ¿Pero vamos a hacer una segunda ronda o...? Vamos a someterlo a consideración. Bueno, gracias, compañeras, compañeros diputados, diputadas. Quiero dar diez razones por las que me parece fundamental incorporar, reinsertar en la Constitución la figura de la reelección consecutiva. Y luego quiero rebatir el argumento que, como salida a su debate histórico, ha planteado el Grupo Parlamentario del PRI sobre el tema de la consulta. Diez razones y un diferendo. La primera razón es que la reelección consecutiva favorece la profesionalización, la especialización de los legisladores en la medida que su permanencia en la Cámara les permite incrementar conocimiento de las materias sobre las que legislan, sobre todo en ámbitos como la materia presupuestal, la materia hacendaria u otros temas que tienen incluso ciertas sofisticaciones técnicas. La reelección inmediata de legisladores o consecutiva dispara los mecanismos de observación ciudadana legislativa. Dispara la existencia de observatorios que siguen los actos, los votos, los gastos de los legisladores, y esa vigilancia obliga al mayor compromiso de los legisladores en términos del ejercicio de su responsabilidad, como aquí se ha dicho. La reelección consecutiva permite que los legisladores electos transmitan su experiencia legislativa a los nuevos representantes. Y así habrá mayor calidad y eficiencia en el trabajo de comisiones, de comités y de pleno. La reelección consecutiva le daría también un contrapeso profesionalmente hablando al legislativo frente al poder ejecutivo y frente al poder judicial. Independientemente del partido que gobierne las cámaras, la reelección consecutiva de legisladores presenta la figura influyente del parlamentario, no sólo frente a sus adversarios en el debate, sino también como equilibradores de políticas públicas dentro de sus propios partidos y frente a sus propios gobiernos. La reelección consecutiva de legisladores vincula más directamente a los legisladores con los ciudadanos, porque fortalece el sentido de la auténtica representación popular y aleja el desempeño de los legisladores de estrictos criterios partidistas. La reelección consecutiva de legisladores incentiva, por lo tanto, la rendición de cuentas y propicia el fortalecimiento de la legitimidad del poder legislativo. Una percepción positiva es básica para el funcionamiento de la democracia representativa. La reelección consecutiva de legisladores haría una mayor continuidad en los proyectos y podrían realizarse proyecciones que valoren más la calidad que la urgencia de la inmediatez. Entonces, existirían legisladores que serían un puente estable y continuo de comunicación con otros poderes. Esto es muy valioso para la gobernabilidad en un contexto de gobiernos divididos, donde se buscan apoyos y lograr estabilidad, a veces a costa de muchas cosas. La reelección consecutiva de legisladores motivaría incluso una nueva organización del sistema de partidos. Me atrevería a decir incluso que sería el gran detonador de la reforma del sistema de partidos que aún le debemos al sistema democrático. Y digo que incorporar la reelección consecutiva de legisladores nos colocaría en eso que se llama la normalidad democrática del mundo. México dejaría de ser excepcionalidad y, por supuesto, que esto nos daría una mejor calificación en cuanto al contenido y calidad de la democracia. Estos son los argumentos que hemos dado a favor desde hace meses, desde que se inició en el Congreso mexicano el debate sobre la reelección. Ya no hemos escuchado muchos argumentos en contra. Solo que frente al problema de no definir la reelección, el Grupo Parlamentario del PRI propone someterlo a consulta popular. Yo no podría calificar de subterfugio, pero digo que es una falsa salida. Con los mismos argumentos que compañeros, colegas, diputados del PRI han hecho aquí. Plantear la consulta popular en un momento en el que se alza sobre la política y los políticos y particularmente sobre el Congreso, campañas de desprestigio y descalificación. Cuando la imagen de los diputados está en los mayores niveles de prestigio en la opinión pública, en los menores niveles de prestigio en la opinión pública. Plantear la consulta popular es decirle no a la reelección consecutiva de los legisladores. Es como ir a consultar en las colonias pobres de México, que los ciudadanos acepten que les subamos impuestos. Es como someter a la consideración de las grandes masas de mexicanos el aumento del impuesto al valor agregado que hace dos años en esta Cámara, en varias de sus vertientes, aprobamos incrementar. Es el peor momento, es la peor salida. No es subterfugio, pero es salida falsa. No es subterfugio, porque se orquesta sobre nosotros en un momento de demolición de la política una imagen por los suelos. No necesitamos que el compañero del verde nos lea las encuestas que trae. Las sabemos nosotros. Vivimos el desprestigio en la imagen pública porque vemos el peor de los niveles del Congreso mexicano en muchas épocas. En asistencias, en votaciones, en conocimiento de los temas que se votan, en transparencia y en rendición de cuentas. Estoy de acuerdo en que la reelección no es la panacea. No. No arregla todos los males de México. No. No le da de comer a las familias. No. Pero la reelección es la figura con la que se empieza a modificar el modelo para que las cosas funcionen. La reelección consecutiva es, paradójicamente, el mejor instrumento para que empiece a modificarse la imagen de este Congreso mexicano tan embatido por intereses ilegítimos, por intereses de poderes de facto o poderes fácticos, pero también por una acreditada vulnerabilidad de nuestras propias deficiencias e insuficiencias. Entonces, entiendo que al PRI le sea muy complicado en esta tradición histórica antireeleccionista decir sí a la reelección. No es cierto que se empató, don Humberto, el debate, la votación en el Senado de la República en 2005 sobre la reelección consecutiva. Yo era senador de la República. Yo fui uno de los 50 votos a favor. Hubo 51 votos en contra. Siempre al tema de la reelección lo ha atrapado la discusión interna del PRI. Entendemos la tradición antireeleccionista del PRI, pero debo decir que es una injusticia y es una tragedia que este tema siempre esté a un voto, a dos votos, a tres votos al final de su batalla. México. Pueden parecer duros algunos de los argumentos y pueden no gustar, pero hemos hecho un esfuerzo todos por escucharnos y hemos hecho un esfuerzo por elevar la altura de miras. Yo no reprocho las diferencias entre partidos o al interior de los partidos sobre este tema, pero sí digo que además de la disputa histórica entre corrientes en el PRI, a este tema lo volvió a atrapar la anticipada disputa electoral dentro del Partido Revolucionario Institucional. Cuando al frente de esta parte de reforma política se colocaron actores como Manlio Fabio Beltrones en el Senado y cuando del otro lado se colocó en contra el exgobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, a este tema también lo envolvió una disputa que el pueblo de México no merece. Es lamentable que quizá nos volvamos a quedar hoy como hace seis años, como hace 30 años, como hace 45 años, a uno o dos votos, pero es necesario decirle al pueblo de México con la reelección legislativa no se arreglan muchos de los problemas que sufre, pero tendría otro Congreso, tendría otro tipo de representantes, como bien lo ha dicho Denise Dresser y con esto termino. Y la cito porque ha sido ella también una de las impulsoras de este tema. México rota élites, pero no necesariamente sus legisladores representan cabelmente a los ciudadanos. Ese es el paso tan simple, pero tan trascendente como lo es la reelección consecutiva de los legisladores. Por su atención, muchas gracias.